Grabar. Se está mostrando mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ya, súper. Entonces, el tema de hoy es, si hayamos visto, vimos lo básico de inferencia variacional, la parte fundamental teórica, vimos después cómo escribir nuestros posteriores aproximados usando Pyro. Entonces, con eso mezclábamos lo que teníamos de antes de los modelos, ahora el posterior aproximado, finalmente cómo se optimiza todo para el ejemplo de la regresión lineal. Y ahora lo vamos a ver para un modelo un poquito más complejo, que es el autoencoder variacional, que es un modelo que nosotros vimos, que vimos en MAT, de hecho. Pero ahora quiero que lo veamos desde el punto de vista de las redes neuronales bayesianas, ya que el autoencoder variacional es un tipo de red bayesiana, podríamos llamarlo como una red bayesiana incompleta, porque solamente algunas de sus neuronas, entre comillas, tienen distribución. Eso en comparación a una red bayesiana completa donde todas las neuronas y todos los parámetros serían distribuciones. Aquí solamente algunas de ellas tienen esa distribución. Y además porque es buen ejercicio para ir aprendiendo cómo escribir guías un poco más complicadas. Ya. Bueno, lo que estoy mostrando aquí es simplemente la data que vamos a ocupar. Lo típico de PyTorch, dataset, data loaders. Vamos a estar usando los dígitos de MNIST para hacer nuestros experimentos. Ya. Imágenes de 28 por 28 con etiquetas del 0 al 9. Entonces, antes de hablar de autoencoder, voy a hablar un poco de modelos de variable latente. Ya que hemos usado ese término variable latente varias veces, me gustaría como definirlo más formalmente. Después ver el, hacer un recordatorio, un poco de análisis de componentes principales. Un recordatorio breve, porque no es primera vez que lo están viendo. O sea, ya lo revisamos en cursos de estadística, incluso cursos anteriores. Pero como base de los modelos de variable latente, o ejemplo de modelo de variable latente continua, y cómo eso se relaciona con el autoencoder, y finalmente el autoencoder variacional. Entonces, la intuición detrás de un modelo de variable latente, que es lo que estoy mostrando acá, podríamos partir de, en interés, por ejemplo, de crear un modelo generativo de estas imágenes. Ya dije, estas imágenes son pequeñas estampillas de 28 por 28 píxeles. Que claro, eso suena como pequeño, pero igual son 700 y tantas variables, para una sola de estas imágenes. Y yo quisiera, por ejemplo, hacer un modelo generativo. Eso significa que lo que yo quiero, si yo quiero un modelo generativo de estas imágenes, lo que yo estoy haciendo es modelando esto, p de x. Donde este x en negrita no es un número, sino un vector que tiene dimensionalidad de, en este caso, de 28 por 28. Y cada uno de esos componentes de este vector, x, podrían ser, como en el caso más general, atributos, features. En el caso de la imagen son los píxeles. Y esto es lo que nosotros llamamos una variable observada. En general, toda la variable que, o sea, todo lo que está relacionado a los datos, uy, me enredé con mi propio cable, todo lo que está relacionado a los datos, es lo que llamamos observado, ¿ya? O sea, yo tengo cada uno de estos píxeles una variable observada. ¿Y cómo podríamos modelar PDX? Obviamente no es una tarea fácil, pero una estrategia, por ejemplo, es hacer algo como sigue. Escribir, por ejemplo, la conjunta, la probabilidad conjunta de x1 dado, o sea, x1 como x2, y hasta xd de mayúscula. Y eso usar las reglas de probabilidades y escribir una cosa así, como la condicional de xd dado todos los demás, por xd menos uno dado todos menos xd, y así sucesivamente hasta llegar a PDX1. Y esto podría ser en el orden que se nos ocurra. Aquí todavía no hemos puesto ningún supuesto. O sea, la idea de este tipo de descomposiciones, que se fijan es un modelo completamente observado, porque solamente hay relaciones entre variables observadas, no estoy introduciendo nada. La idea es justamente armarlo de una forma que estas condicionales no sean tan engorrosas. Por ejemplo, yo podría aquí asumir que un píxel es solamente correlacionado con su vecino, por ejemplo, de la derecha o de la izquierda. Tal vez en una serie de tiempo que tiene una sola dimensión es más fácil visualizarlo, porque ahí yo podría decir, claro, tengo mi vecino de antes y después. En cambio aquí en la imagen tengo mi vecino arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces es como una dimensión más. Y yo podría decir que existen ciertas independencias condicionales y con eso simplificar esta estructura. Como la ven acá, es bastante complicado. De hecho, para modelar una cosa como una imagen, que en este caso es pequeña, pero una imagen más grande, obviamente es un poco impráctico. Igual hay modelos autorregresivos que se basan en esto, que son modelos completamente observados. Pero ahora lo que vamos a ver es como otra cosa, es una alternativa a esto, que son los modelos de variar latentes. Entonces, en vez de hacer esto, nosotros podríamos hacer un supuesto. Hacer un supuesto de que, en realidad, lo que estamos observando viene causado por otra cosa. Hay una causa que está oculta. Y el adjetivo latente justamente tiene relación a eso, como oculto. Ya tenemos visible y observado, latente y oculto. Entonces, estas causas ocultas, que las denominamos variables latentes, que podríamos, típicamente se usa la variable zeta. Aquí estoy escribiendo zeta en negrita para escribir que zeta también podría ser un vector. Yo podría decidir cuál es su dimensionalidad en algunos casos. Entonces, yo podría escribir que dado zeta, esta conjunta dado zeta, yo la puedo separar. O sea, que todas las variables observadas son condicionalmente independientes dado que observe zeta. Entonces, zeta explica cada una de estas. Y obviamente, para que sea más conveniente que esta cosa que está aquí arriba, yo tendría que definir un zeta con una dimensionalidad bastante mayor que x. ¿Ya? Y los diagramas que están acá muestran exactamente estos dos mundos. Entonces, bueno, para el caso, en este caso, el de arriba sería el completamente observado, donde x1 tiene flechas a x2, x3, x4, x5, x2, x3, x4, x5, y así sucesivamente. ¿Ya? En cambio, el de abajo no tiene flechas entre los x, solamente tiene flechas entre los zetas. Y en este caso, la dimensionalidad de zeta es 2. ¿Ya? Por una definición básicamente arbitraria, podríamos decir. Nosotros decidimos en muchos casos, en algunas aplicaciones, nosotros podemos decidir cuántas variables latentes vamos a usar. Entonces, en este caso, dos variables latentes, cada una de ellas conectada con todos los x, que es como lo más general. Podría ser que algunas variables latentes estén conectadas con algunos x, pero eso ya sería como hacer más supuestos. condicionalidad. Tal vez eso ya nos acercamos un poco a empezar a hacer supuestos de condicionalidad aquí. Algo similar sería empezar a hacer condicionalidad acá. Ya, entonces, modelo completamente observado y modelo de variables latentes. Esas son, aquí hay un esquema que nos diferencia uno del otro. El completamente observado no tiene ningún círculo blanco. O sea, no tiene ninguna variable no observada. En el caso de la variable latente, que es lo que nos va a interesar en la lección de hoy, tal vez más adelante podríamos tener en la unidad 3 de tópicos avanzados, agregar un tópico sobre modelos completamente observados. Pero en esta lección en particular vamos a hablar solamente de modelos de variable latente. En este caso tenemos entonces una variable x negrita, un vector, y z negrita, otro vector. Y podemos escribir una marginal, la marginal de p de x, entonces de esta forma. Esto era como lo que nos interesaba, el p de x. p de x en este caso es la integral de esta conjunta que tiene x y z. Obviamente tenemos que marginalizar el z para obtener p de x. Y la conjunta a su vez es p de x dado z, p de z. O sea, que yo puedo, este proceso generativo, yo lo podría hacer sampleando primero z a partir de p de z y después multiplicando por la condicional para obtener cuál es el x dado z. Eso sí es que yo quiero generar. Lo que yo quiero es la verosimilitud marginal, que es esto que está acá, que obviamente es muy útil para poder optimizar el modelo, tengo que integrar. Pero nosotros sabemos, ya hemos visto varias veces, que integrar esta cosa no necesariamente es fácil. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué ganamos entonces? ¿Qué ganamos si ahora tenemos, o sea, ya era difícil definir p de x y ahora lo definimos de una manera que tampoco pareciera ser más fácil? Pero la respuesta es que efectivamente nos da ciertas ventajas esto. Y la ventaja principal es esta que yo resumí acá. Que nosotros podemos tener un p de x súper complejo a partir de un p de z muy simple y una transformación que está definida por esta condicional. Esa es como la gracia de hacer esto, de separarlo. Entonces p de z puede ser muy simple. El p de x dado z, que es la condicional, puede ser una transformación con las complejidades que nosotros queramos. Podría ser, por ejemplo, una transformación no lineal. Y ahí es donde entra la familia de las redes neuronales. Y con eso yo obtengo un p de x que es altamente flexible y altamente complejo. Esa es como la gracia de darse como esta vuelta. Y eso puede ser más fácil que directamente ir a modelar un p de x complejo y flexible. Ahora, por supuesto, yo dije que esta integral no se puede calcular analíticamente. Pero nosotros ya estamos viendo herramientas para resolver estas integrales difíciles. En los típicos casos donde la evidencia no se puede calcular, o donde el posterior no se puede calcular. Y tenemos esas herramientas de inferencia aproximada, o de inferencia basada en muestreo, como MCMC, y entonces las podríamos ocupar. La podríamos ocupar justamente para este caso. Entonces vamos a ver primero un ejemplo, como dije, el de PSA, para mostrar que PSA es un modelo de variable latente. Es como la regresión lineal de los modelos de variable latente, porque es el caso donde asumimos verosimilitud gaussiana, prior gaussiano, y nos da posterior gaussiano, y todo es analítico. Y luego vamos a ver cómo se extiende eso a modelos más complicados no lineales, y ahí vemos que ya no se puede resolver analíticamente, y por eso tenemos que usar inferencia aproximada. Entonces, el review muy corto de lo que es PSA, tenemos un dataset, donde tenemos, podríamos imaginarlo como una tabla de n por d, donde n es la cantidad de muestras, y d es la cantidad de dimensiones que tienen nuestros datos, calculamos la matriz de covarianza, luego resolvemos el problema de valores propios, y obtenemos entonces el W, que es una transformación ortogonal, que nosotros podemos limitar, y de esa forma reducimos la dimensionalidad de los datos, los llevamos a un nuevo espacio, donde luego podemos escoger como un subconjunto de estas columnas de W. Y en el fondo esto viene de este objetivo, ya que es minimizar esta cosa, W transpuesto por C por W, sujeto a que W transpuesto por W es igual a I, a la identidad. Entonces esto, como en español, básicamente dice que estamos minimizando, estamos buscando una transformación W que minimice la varianza de los datos. Recuerden, cuando uno ve como PCA determinístico, a veces ni siquiera ve esta ecuación, simplemente ve como la receta que dice, calcula la covarianza, saca de valores propios. Pero eso viene de aquí. Entonces lo que está haciendo PCA es encontrar una representación relacionada a la varianza, y que tiene que cumplir que la transformación sea ortogonal. O sea que yo, la inversa, W inverso, tiene que ser igual a W transpuesto. Multiplico por W transpuesto y recupero lo que tenía antes. Eso, eso con PCA. Ahora, ¿cómo podemos hacer PCA? Aquí yo dejé un código de ejemplo. La verdad no es tan importante, es simplemente un PCA escrito en PyTorch para recordar cómo se... Ahí las líneas. Cómo se calcula PCA. Primero restamos la media de nuestros datos, calculamos la matriz de covarianza, que es los datos transpuestos, la multiplicación matricial entre los datos transpuestos por los datos, y después podemos usar cualquier rutina para calcular vectores propios, vectores y valores propios. En este caso estoy usando esta función que es para matrices simétricas. Obviamente hay que aprovecharla porque la covarianza es simétrica. Y después hay este factor K, que es cuántos vectores propios yo me quiero quedar. Entonces, esto te los devuelve ordenados en orden ascendente, significa que si quiero los dos mejores, los dos mejores serían como los dos últimos. Y eso es lo que está haciendo esta línea de acá. Y después una función es para codificar y decodificar. O sea, codificar en este caso, ya estoy usando un poco el lenguaje del autoencoder. Codificar se refiere a tomar un dato y devolverme la variable latente. ¿Ya? La variable latente en este caso Z es igual a X por W, porque recordemos que PCA es lineal. Entonces, tomar X le resta la media y lo multiplica por W. Listo. Ahí está codificado. Y para decodificar, tenemos que multiplicarlo por W transpuesto y sumarle la media. Y ahí tenemos entonces codificación y decodificación o reducción de dimensionalidad y retorno a la dimensionalidad original en PyTorch. Y aquí hay un ejemplo. La figura no sé por qué no se ve, pero se corra de nuevo esto. Y ahí está el ejemplo de el conjunto en NIST proyectado a dos dimensiones. Acá es igual a dos. Usando PCA. Entonces, cada pelotita es un dígito en este espacio de dos componentes principales, de los dos componentes principales más importantes. Los colores son cada uno de los dígitos que podemos ver que tienen una cierta organización, aunque hay bastante traslape en este caso, lo cual es bastante esperable porque un modelo no lineal, o sea, perdón, un modelo lineal como PCA no tiene la suficiente complejidad para guardar toda esta información. Y aquí unos ejemplos de las reconstrucciones que se obtienen. Entonces, como vemos, las reconstrucciones están súper borrosas porque están casi todos los datos, todos los números, uno encima del otro. Algunos números se ven como un poquito mejor, tal vez, que otros. Los unos están un poco mejor, pero en general todos están más o menos mal. Y también en este caso tenemos la noción porque un componente principal, la descomposición en componentes principales nos permite visualizar los componentes principales, que en este caso son estos dos. Estos son los dos componentes principales más importantes. Y podemos ver también, esto sirve como para debuguear un poco, podemos ver que el componente principal uno está más principalmente modelando el cero y el uno, mientras que el cero es como una combinación súper enredada de todos los demás. Y por eso, si uno ve las reconstrucciones, en realidad hay como dos formas, si uno quisiera decir. Y eso es PSA, que fue el procedimiento como determinista, que uno le enseña como de algoritmo nomás, pero ese PSA también tiene una también tiene una interpretación perdón, interpretación usando probabilidades, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces PSA lo podemos modelar como este problema. Tenemos X, un dato observado, y lo podemos modelar como W por Z, donde Z es esta causa oculta, ¿ya? V, que es una media, un vector de media, y Epsilon, que como siempre es ruido. Y en este caso vamos a modelar, entonces aquí está un poco la explicación de qué es cada cosa, la media, la matriz de transformación lineal, el ruido, la variable continua latente, que tiene una dimensión menor que la de los datos. Y esto, bueno, notar que por supuesto es multiplicación por una matriz más suma, esto todo es una operación que es lineal. Y los supuestos de PCA, no son como dictados por mí, sino que son los supuestos clásicos de PCA, es que el ruido es independiente, gaussiano, con varianza sigma cuadrado, y que la variable latente tiene un prior gaussiano. Ahora, ¿cómo se traduce eso en matemática? Se traduce que la probabilidad condicional de X dado Z es normal, con una media centrado en B más W por Z, y con una varianza identidad por sigma cuadrado. Entonces, con eso definimos el P de X dado Z. Luego, el segundo nos dice qué es P de Z. El prior de Z es una normal estándar, o sea, media cero con varianza identidad. ¿Ya? Y con eso, si tenemos la condicional y tenemos Z, podemos escribir la integral de estas dos cosas para calcular la marginal, y nosotros ya vimos, cuando vimos la regresión lineal, que integral de normal por normal es normal, y es esta cosa de acá. Está centrado en B, en la media, y tiene una covarianza que depende de W por W transpuesto más el ruido. Entonces, aquí podemos identificar, por ejemplo, una parte de la covarianza que tiene que ver con el modelo, ¿Ya? Cuando hablábamos de la incerteza que se podía separar entre la incertidumbre que es del modelo y la del ruido, la aleatoria. Entonces, aquí tenemos el lado epistémico que tiene que ver con el modelo y aquí tenemos el lado más aleatorio o randómico que tiene que ver con el ruido. Y bueno, aquí hay una demostración de dónde sale la media y la covarianza de estas cosas si la quieren revisar después en más detalle. Ahora, obviamente, PSA no solo nos interesa PDX dado Z y PDZ, sino también PDZ dado X. Yo quiero el posterior, yo quiero, si llega un dígito nuevo, yo quiero obtener su variable latente. Y el posterior, o sea, tenemos que PDX dado Z es normal, PDZ es normal, la evidencia es normal, el posterior también es normal. y eso sí, un poquito más complicado. Ahora aparece este M que yo definí aquí abajo como W transpuesto por W más la identidad por sigma cuadrado, o sea, la covarianza de la evidencia. Está aquí a la menos 1 por W transpuesto, X menos B y M por dividido en este caso sigma cuadrado. Esto es el posterior. Significa que ahora tenemos entonces no solamente la media, sino también la incertidumbre. Por supuesto tenemos que para obtener la incertidumbre necesitamos calcular o obtener o estimar el sigma. Y entrenar toda esta cosa se refiere a encontrar W, encontrar B y encontrar sigma. Justamente. ¿Cómo se hace? Con máxima verosimilitud. Entonces el log de PDX ya lo conocemos porque está aquí. Lo único que tenemos que hacer es maximizar entonces la verosimilitud marginal y eso se puede derivar e igualar a cero para obtener expresiones analíticas de W, de B y de sigma. Y algunos detalles. Esto, bueno, les dejo aquí una referencia al capítulo 21 del esto es del Barber y del 12 del Murphy creo que no puse ahí que muestran que esto tiende a PCA cuando el sigma cuadrado tiende a cero. ¿Ya? Entonces el PCA normal, digamos, no probabilístico que no tiene este sigma cuadrado los resultados de esto tienden a eso cuando el sigma tiende a cero. y la solución o sea, la solución de W en este caso es equivalente a la de PCA y lo que se encuentra de derivar el B igual a cero y el sigma igual a cero es que el B es igual a la media de los datos y el sigma es igual a la varianza de los datos que no es muy sorprendente. Ahora, la diferencia entre el PCA normal y el probabilístico son dos. O sea, primero, ahora yo no solamente sé a qué, o sea, si transformo mis datos a este espacio latente, ahora yo no solamente tengo como un punto o una ubicación sino que tengo barras de error. ¿Ya? Porque sé la incerteza que hay en esta transformación. Entonces esto debería ver como unas crucecitas. Y lo segundo, es que yo ahora puedo generar o sea, yo puedo generar datos nuevos que es algo que el formalismo o sea, el PCA clásico que vimos primero esto que está acá esto solamente puede convertir un dato a espacio latente y espacio latente de vuelta de vuelta a un dato. Pero no hay nada no hay nada aleatorio en ese caso. Es totalmente determinista. Aquí yo puedo usarlo como un modelo generativo y crear datos nuevos como en todo modelo generativo. Y con eso entonces completamos la revisión o la breve revisión de PCA. Es solamente importante para darle como contexto como dije esto es como lo que era la regresión lineal bayesiana cuando vimos antes que todo es conjugado todo es analítico y ahora vamos al caso donde ya no podemos resolver estas integrales tan fácilmente. Entonces un breve repaso de lo que son los autoencoder antes de hablar del autoencoder variacional. Yo sé que ya los hemos hablado de esto anteriormente pero creo que es bueno recordar algunas cosas especialmente relacionarlo con las cosas del curso. Entonces un autoencoder aquí hay un como un esquemático que ejemplifica un autoencoder tenemos algunos componentes por ejemplo el de la izquierda que se llama el codificador que le baja la dimensión a los datos el de la derecha decodificador que le sube la dimensión a los datos las restricciones son que la entrada y la salida tienen que ser del mismo tamaño y bueno que el cuello de botella que está aquí en la mitad típicamente tiene que ser de una dimensionalidad menor que la de los datos aunque no eso no es necesario pero si yo quiero reducir dimensionalidad típicamente se usa una dimensionalidad menor. ¿Cuántas capas o cuántas neuronas yo ponga entre medio de la entrada y el cuello de botella y el cuello de botella y la salida? Eso depende o sea el arquitecto de la red tiene total libertad para eso de hecho es un un tema sumamente sensible encuentro yo y tal vez poco 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 valorado el tema como de las arquitecturas óptimas ¿Cómo se entrena esto típicamente un autoencoder? Ya dije que la entrada y la salida tienen que ser del mismo tamaño y eso es por una restricción de cómo se entrena y que esta arquitectura de red neuronal uno podría decir que es no supervisada pero en realidad no es tan no supervisada sino más autosupervisada ¿Ya? En el sentido de que igual hay una etiqueta hay una salida deseada a la cual yo quiero llegar pero esa salida deseada es igual a la entrada entonces esto se entrena haciendo que la salida del modelo sea lo más parecido posible a lo que entró y eso obviamente fuerza a que el cuello de botella aprenda las partes más importantes de la entrada lo mínimo necesario para poder reconstruirla con mayor fidelidad entonces matemáticamente podríamos decir que hay una red neuronal que es el encoder que mapea X a Z y que la vamos a llamar G de Phi otra red neuronal que mapea la variable latente o el cuello de botella a la entrada a la dimensionalidad de la entrada de Z a X gorro que la llamamos F de Theta y todo esto se entrena minimizando el error entre X y X gorro donde X gorro es F de Theta G de Phi de X y lo que estamos haciendo aquí entonces es derivar con respecto a Phi con respecto a Theta gradiente descendente la misma historia de siempre ahora en términos probabilísticos esto es equivalente como se fijan esto es una minimización de una norma al cuadrado eso es lo mismo que una maximización de menos esta norma al cuadrado y por ende esto es equivalente en solución a ser máxima verosimilitud asumiendo que la verosimilitud es gaussiana ¿ya? y bueno también si usáramos función de costo en vez de esta usáramos entropía cruzada estaríamos asumiendo otra cosa que es asumir verosimilitud Bernoulli y si ya añadiéramos por ejemplo regularización en Theta y en Phi regularización L2 ya estamos hablando no de una solución de máxima verosimilitud sino de una solución de máxima posteriori pero ambos son deterministas es una interpretación probabilística pero los parámetros no son distribuciones sino que son números y cómo podemos escribir un autoencoder en PyTorch esto ya lo hemos visto ahí para las líneas hay muchas formas esta es una aquí estoy escribiendo entonces un decoder que recibe una cierta dimensión latente y una dimensión de salida un encoder que recibe una dimensión latente y una dimensión de entrada en este caso ambos tienen tres capas y función de activación relo pero como dije esas son decisiones finalmente de la persona que codifica la red del arquitecto de la red que se tiene que hacer con prueba y error o con validación y finalmente un modelo autoencoder que crea un encoder crea un decoder y que tiene un forward que es como trivial o sea pasar el X por el encoder y después que salga del decoder y con eso ya tengo todo lo que necesito para entrenar esta cosa en PyTorch y esto ya lo entrené previamente aquí estoy usando de hecho una función de postoentropía cruzada significa que estoy usando una verosimilitud o asumiendo una verosimilitud en Nuli y no estoy usando regularización no hay priors ya en los parámetros y el entrenamiento procede como es lo usual primero evalúo después calculo el criterio después después las derivadas y después la optimización es actualizar los parámetros entonces eso ya lo dejé iterando hace un rato y esta figura le puse run all y las figuras no se hicieron pero bueno la podemos hacer de nuevo simplemente lo que estoy haciendo acá es dibujando guardando las etiquetas y guardando el Z que voy sacando de mi data loader el Z en este caso el cuello de botella y después lo estoy dibujando aquí igual que en el caso de PCA por supuesto o sea que cada punto hay dos dimensiones cada punto es un dígito y cada color o sea cada punto es un dígito y cada color es un dígito distinto entonces podemos ver ahí se puede ver que están todavía las clases hay algunas que están súper traslapadas con otras pero hay otras que se separaron ya considerablemente en comparación a lo que habíamos visto con PCA la clase rosada que es el 6 parece bastante bien la clase naranja que es el 1 también está bien la clase 9 con la morada que es el 4 está uno encima del otro y el 0 no lo veo debe estar debajo de alguna otra cosa bueno y el gris también se ve que está bastante separado de los demás y las reconstrucciones también son harto mejores que PCA obviamente no están tan perfectas todavía el 1 está bien reconocido bien reconstruido el 0 también en este caso hay un 3 que está bastante bien reconstruido un 2 igual el 4 se confunde claramente con el 9 el 7 también se confunde un poco con el 9 y este 8 y este 8 se confunde harto con un 3 que son al menos confusiones más razonables ya bueno eso con respecto a la parte como de trasfondo y ahora pasamos a lo que sería el autoencoder variacional así que alguna pregunta hasta ahora de la parte de fundamentos de PCA de autoencoders ¿cómo aplicamos entonces inferencia variacional en un modelo de variable latente la verdad es que no es muy distinto a lo que ya habíamos visto solamente que cambia un poco cambia un poco por ejemplo que ahora tenemos ahora esta distribución conjunta por ejemplo la podemos escribir como una multiplicatoria de p de x y dado z y por p de z y y como como está dicho acá si usáramos como entre comillas la receta PCA es decir que p de x dado z es un mapeo lineal p de z es un o sea que x dado z es una transformación lineal que la verosimilitud es gaussiana que el prior es gaussiano obtenemos entonces un posterior gaussiano y una evidencia gaussiana pero si no es así entonces lo que podemos hacer es proponer un un q de phi ya z dado x un posterior aproximado como ya vimos antes y maximizar el elbow que es una cuota de la evidencia o sea ya no vamos a tener la evidencia porque no la podemos calcular pero podríamos maximizar esta cota y luego lo que queremos es encontrar entonces los mejores parámetros los mejores parámetros de nuestro posterior aproximado que hacen que esta cota sea lo más alta posible ahora vamos a revisar entonces el BAE bueno esto fue como los tópicos que vimos en las clases anteriores así que no voy a entrar en más detalles ahora voy a hablar del BAE en particular primero como un poco de historia un poco de contexto y después cuáles son los supuestos cómo funciona el modelo cómo se estrena cómo se escribe la guía como de más teórico a más práctico el BAE es un modelo que combina es un modelo generativo que se combina con raíz neuronales profundas fue propuesto en 2013 2013-2014 casi de manera simultánea por estos dos trabajos y en mi opinión es como lo que digamos reventó el interés en inferencia bayesiana para redes neuronales profundas era algo que antes se conocía por supuesto inferencia bayesiana no es nuevo es de los 90 y tal vez incluso un poco antes pero había muchos detalles como prácticos que decían que su aplicación en el caso de redes neuronales profundas fuera medio imposible ya hemos hablado de detalles tecnológicos que fue lo que revivió lo que impulsó Deep Learning pero aquí hay algunos otros detalles como más metodológicos que vamos a ver que son como un poco como decirlo la salsa secreta del baye y que es lo que ahora todos consideran en sus implementaciones entonces ¿cuál sería la diferencia entre un baye y un autoencoder común y silvestre? lo primero es que ahora el cuello de botella la variable z ahora es una variable estocástica ya no es determinista o sea en el modelo que teníamos acá para cada x yo voy a obtener dos numeritos ya en cambio ahora con el baye cada uno de estos va a ser una distribución volvemos entonces z es determinista significa que tiene una distribución p de z que es un prior que tenemos que escoger significa también que yo tengo que proponer una transformación de z a x que en este caso es una red neuronal tengo que proponer una transformación de x a z que en este caso también es una red neuronal y tengo que poner distribuciones para para esas transformaciones o sea el x de z a x estamos yendo a nuestra variable observada entonces esa es mi verosimilitud y yo tengo que modelarla vamos a ver cuáles son las consideraciones particulares de cada uno para cada una de estas tengo que modelar también el posterior aproximado que me lleva de x a z sin embargo todos los demás parámetros del baye es decir todos los en este caso los theta de esta condicional y los phi de esta otra condicional son determinísticos o sea son números el único que no es un número entonces y que es una distribución o una variable estocástica aleatoria es z por eso es que yo digo que baye no es una red bayesiana completa como las que vamos a ver la próxima semana es una red bayesiana a medias de hecho tal vez menos que media ya pero bueno de todas formas eso no hace que sea menos interesante entonces en baye lo que se propuso fue usar inferencia variacional para aprender este cuello de botella estocástico y entrenar este modelo los supuestos de baye son los siguientes o sea el primero es que están escritos como en texto y después escritos matemáticamente el primero es que el prior es normal estándar o gaussiano estándar o sea que es el mismo eso es lo interesante que es lo mismo que propone pca ahora uno podría preguntarse bueno pero ¿por qué yo quiero proponer un prior normal estándar o qué significa más bien poner un prior normal estándar dentro de todos los posibles prior que pueden haber y bueno una razón por supuesto es la simplicidad normal estándar es sumamente simple pero también la normal estándar lo que está diciendo está planteando una estructura se fijan dice que todas las zetas son independientes entre sí entonces lo que está forzando o lo que está pidiendo es que cada zeta codifique información distinta de sus zetas vecinos lo cual o sea si yo quiero hacer como reduccionismo quiero reducir dimensionalidad a unos poquitos números en vez de yo ver como todo ver unos poquitos números nomás también me gustaría que cada uno de esos números me dé una información distinta o sea si veo la información mezclada completa o todos los atributos mezclados entonces obviamente eso no va a ser tan fácil de interpretar ahora bueno vimos recién estos vectores propios de PSA que están absolutamente mezclados los dígitos pero eso es natural considerando que estamos usando solamente dos dimensiones una cosa es la cantidad de variables latentes obviamente mientras menos variables latentes más información tengo que codificar en cada una y otro tema es la relación entre las variables latentes y esto simplemente está diciendo que las variables latentes deberían ser independientes ¿ya? que no siempre es el caso no todos los modelos son así algunos pueden tener flechas entre un zeta y otro pero en el VAE es así igual que en PSA después está el posterior aproximado que es diagonal factorizado o sea es una gaussiana factorizada eso significa que también tiene hipovarianza diagonal la diferencia es que ya no es normal estándar o sea tiene media y tiene varianza ¿ya? o sea cada dato x y que yo transformo a zeta y ese zeta y tiene una media mu sub i y una varianza sigma sub i ¿ya? y por otro lado la verosimilitud tiene que escogerse de acuerdo a los datos que yo tengo o sea igual como vimos antes el autoencoder si yo ocupo error medio cuadrático estoy asumiendo verosimilitud gaussiana y usar error medio cuadrático es bueno si mis datos son continuos si mis datos no son continuos sino que son por ejemplo están en un intervalo 0-1 entonces sería mejor usar Bernoulli bueno Bernoulli en realidad para datos que están en 0 o 1 binario algo que está entre 0 y 1 tal vez sería mejor usar una beta pero el punto es que dependiendo de la naturaleza de mis datos de cómo varían yo tengo que escoger yo debería escoger una verosimilitud más apropiada y eso se traduce finalmente en una función de costo y aquí hacemos esa decisión como más explícita no estamos decidiendo en función de costo sino que estamos decidiendo verosimilitud y si mis datos son continuos yo debería usar una verosimilitud gaussiana si son binarios yo debería usar una verosimilitud en nulio y aquí se fijan en estos supuestos es importante para el punto que viene a continuación que es como yo le digo la salsa secreta del BAE es que cada xy cada dato de mis n datos que yo tengo tiene un zi y ese zi tiene un mu sub i y un sigma sub i o sea que los parámetros en este caso los parámetros de mi gaussiana crecen con el n crecen con el número de puntos ¿ya? esto es esto es así en el esquema de inferencia variacional clásico ¿ya? y por eso es que no es tan como solo inferencia variacional no es tan digamos amigable en en problemas de redes neuronales porque en redes neuronales nosotros necesitamos hartos datos para entrenarla y si la cantidad de parámetros escala con n entonces eso es complicado imagínense una base de datos como ImageNet que tiene qué sé yo cien millones de ejemplos voy a tener cien millones de parámetros entonces ¿cuál fue como el gran acierto un poco de estos dos trabajos? es introducir el tema de la amortización o sea este es uno de los aciertos diría yo después vamos a ver el otro entonces amortizar se refiere a que en vez de yo tener un mu sub i y un sigma sub i para cada zi yo lo que voy a tener es una función g de phi que recibe un x y me da un mu y un sigma entonces de esta forma la cantidad de mu y sigma ya no depende de n o sea ahora depende de phi que es la por ejemplo si g de phi es una red neuronal que tiene no sé una capa oculta con mil neuronas entonces yo voy a tener dos por mil dos mil neuronas para obtener mu i y sigma i el punto es que yo puedo tener una red neuronal con una arquitectura definida que no crece con los datos y me salvo de este problema de la explosión de los parámetros o sea del escalamiento lineal que tienen los parámetros y yo puedo hacer eso para el mu y el sigma de z y también para el mu gorro y sigma gorro de x solamente que el primero por supuesto es una función que es función de x porque me lleva z y esta es función de z porque me lleva x y esto en particular es la red neuronal codificadora y el f de teta es la red neuronal decodificadora por supuesto para el caso de una cobernanza cobernanza diagonal una perdón gaussiana diagonal porque si si no fuera así entonces estos parámetros serían distintos podría ser el p de una distribución de Bernoulli por ejemplo ya entonces tenemos los supuestos después la primera salsa secreta que es la amortización que con esto hace que inferencia variacional se pueda se pueda realizar sin que la cantidad de parámetros escale con n y después viene cómo entrenamos esto ya y la próxima salsa secreta va a venir un poco más abajo claro un poco más abajo porque necesitamos ver cómo se entrena esta cosa que de hecho es algo que no habíamos visto hasta ahora no lo habíamos no lo habíamos tocado habíamos dicho este es el ELBO y el ELBO lo optimizamos y todos vivieron felices para siempre pero para optimizar el ELBO con gradiente descendente tenemos que estudiar los gradientes del ELBO que es algo que me gustaría que hagamos ahora esto dice detalles del entrenamiento del VAE pero en realidad la primera parte tiene mucho que ver con cualquier modelo de variable latente entrenado con inferencia variacional entonces esto es el ELBO que ahora va a ser una función de theta y de phi porque yo quiero los parámetros de g y los parámetros de f que tiene estos tres términos el p de x dado z p de z y q de z dado x y yo esto ya lo vimos la lección pasada o antepasada si no me equivoco que se puede se puede escribir como este término que es el error de reconstrucción así se llama típicamente se fijan es como es lo que lo que está pasando aquí lo que estoy evaluando aquí al maximizar esto yo quiero que la verosimilitud p de x dado z sea lo más alta posible dado que el z viene de mi encoder o sea que el x entra por el encoder se convierte en z pasa por el decoder sale y quiero que su verosimilitud sea lo más lo más alta posible ya ese es el primer término que se encarga como de la fidelidad como digo aquí tener reconstrucciones de datos que sean fieles y el segundo término si yo maximizo el elbo entonces estoy minimizando esta cosa de acá que es una minimización entre q de fi la divergencia entre q de fi y p de z o sea que el posterior aproximado tiene que estar en torno al prior que yo propuse ya tiene que tiene que ser similar al prior y eso es una forma de regularizar o sea el q de fi ya no puede estar por cualquier lado sino que tiene que estar en torno a p de z obviamente eso hace que la elección de p de z igual tiene una influencia importante en nuestro posterior aproximado en que también en que también va a ser la pega de hecho uno de los tópicos avanzados que a mí me gustaría que veamos es justamente cómo ponemos priors mejores o cómo hacemos posterior aproximado mejores porque esto se puede mejorar por dos lados mejorando p de z o p de fi entonces vamos a ver como esas dos opciones ya pero el punto de esta ecuación es simplemente recordar que esto se puede como ver como una en realidad no como un solo objetivo sino como dos tener buenas reconstrucciones y tener regularización y una vez que yo tengo esto si yo quiero optimizar necesito y quiero hacer gradiente descendente entonces tengo que aplicar una regla como la que está acá tengo que actualizar sigma de teta perdón sigma de t y fi de t no ¿qué dije? teta de t y fi de t ahí sí entonces teta de t más 1 es igual a teta de t más una tasa de aprendizaje que puede ser fija o adaptativa y eso por la derivada del ELBO con respecto a teta y el otro es lo mismo pero con respecto a fi entonces corresponde que veamos cómo se calculan estas derivadas que no son tan fáciles como uno se podría imaginar entonces vamos a ver primero la derivada con respecto de teta que es la más sencilla entonces la derivada con respecto de teta se fijan en estos tres términos que hay acá solamente el primero depende de teta así que por eso la derivada es solamente con respecto al primero el valor esperado no depende de teta significa que lo puedo dar vuelta con el gradiente entonces el gradiente entra aquí y esto o sea yo lo puedo calcular porque esto es un logaritmo de una distribución normal si es que yo asumo verosimilitud gaussiana y eso es fácilmente calculable ahora cómo yo estimo estos valores esperados la respuesta en este caso es haciendo una aproximación de Monte Carlo ¿ya? que bueno aquí no sé si creo que Benjamín y Rodrigo tuvieron simulación conmigo o no creo que sí ahí vimos vimos como en más detalle que se refería a eso yo después les puedo tal vez facilitar ese material para los que no como el súper resumen de integración por Monte Carlo es que yo quiero estimar este valor esperado y ahí este valor esperado yo lo puedo por definición es la integral de Q de Phi por esta cosa que está dentro del valor esperado y eso yo lo puedo aproximar usando muestras ¿ya? en general cualquier valor esperado yo lo puedo aproximar usando muestras que es como el espíritu un poco de Monte Carlo yo muestreo a partir de Q de Phi muestreo S veces ¿ya? significa que voy a tener en este caso el Q de Phi de Z me da Z varios Z voy a tener S mayúscula Z que están muestreados de Q de Phi y entonces yo evalúo el gradiente en esos S mayúscula Z ¿ya? sumo y divido por Z entonces estoy estoy haciendo una una promediación o sea una integración vía Monte Carlo que finalmente es un promedio en base a muestras ¿ya? así es entonces como se resuelve este valor esperado y la derivada como dije del logaritmo de P de Theta en este caso dado que P de Theta tiene su definición súper clara ya sea por ejemplo normal o Bernoulli esta es totalmente calculable fácil yo solamente tengo que entonces evaluarla en los distintos Z y sacar el promedio la derivada con respecto de Phi es un poquito más complicada y la vamos a ver por partes vamos a ver primero la derivada con respecto de Phi de este mismo término que estábamos viendo para el log P de Theta X dado Z y después para la divergencia de KL entonces para ahorrar un poco de texto para que sea más fácil de entender la ecuación voy a escribir F de Z como el logaritmo de P de Theta X dado Z ya entonces este va a ser como mi mi nuevo mi nuevo nombre para esto entonces tengo esta expresión gradiente de dado Phi del Elbo ya como dije voy a concentrarme en el primer término en este de acá ya ahora en este caso el el gradiente este término no depende de Phi el que depende de Phi es el otro es el que está dentro del valor esperado entonces tenemos gradiente de valor esperado de F de Z eso es gradiente de la integral Q de Z F de Z ya y teorema fundamental del cálculo además de que el F de Z no depende de Phi nos queda integral de F de Z gradiente Q de Phi ya pero el tema es que esto ya no lo podemos aproximar por Monte Carlo porque no podemos no podemos generar muestras del gradiente de Q de Phi ni tampoco de F de Z entonces una alternativa vamos a ver primero una alternativa y después como la que es como la antigua que ya no se ocupa mucho y después como va y propone algo nuevo como dije la salsa secreta entonces la alternativa clásica es usar este algoritmo que se llama reinforce que usa esta identidad la identidad de que el gradiente del logaritmo de Q es igual a 1 sobre Q gradiente de Q entonces aquí se fijan tenemos un gradiente de Q y eso lo vamos a escribir como Q por gradiente del logaritmo de Q y de esta forma aquí está reemplazado aparece de nuevo Q F de Z y gradiente del logaritmo de Q o sea simplemente reemplazar pasar el Q para el otro lado y reemplazar lo que está aquí arriba y ahora yo puedo volver a muestrear de Q y hacer mi estimación de Monte Carlo entonces ahora puedo muestrear de Q porque Q es una distribución propiamente tal y puedo muestrear s veces nuevamente el Z y después lo evalúo en F de Z pero esta vez multiplicado por el gradiente del logaritmo de Q y esto entonces es lo que se llama el algoritmo reinforced que es lo que se usaba antes de lo que voy a mostrar a continuación es como el como dije la salsa secreta de BAE y de todos los algoritmos que le siguieron que es un algoritmo que es incesgado o sea que no converge ya en su media pero tiene mucha varianza la varianza de esto es muy alta y eso hace que sea súper impráctico utilizarlo para el caso del BAE entonces esto no es lo que se ocupa sino que se ocupa lo que se conoce como el truco de reparametrización que como dije no solamente o sea se propuso en BAE pero ahora se ocupa en un montón de otros modelos entonces ¿cómo se resuelve esto? usando el truco de reparametrización que es como una forma más elegante de resolver esto o sea recordemos que Z es normal y que tiene una media y una varianza dado por una red neuronal ya antes habíamos escrito G de phi ahora lo escribí como simplemente como si fueran dos redes neuronales pero podemos imaginarnos que eso es como una red de dos cabezas una cabeza me da mu y la otra me da sigma pero esto samplear Z a partir de esta normal se puede escribir como esto de acá como Z es igual a mu más sigma por epsilon donde epsilon viene ampliado o muestreado de una normal estándar ya entonces yo puedo reescribir este valor esperado de hecho todo partió con este valor esperado que está acá entonces yo puedo reescribir ahora este valor esperado y en vez de muestrear de q de phi ahora voy a muestrear de una normal estándar ya la cual no depende de phi no la tengo que derivar y en vez de f de z voy a tener f de g de phi coma epsilon ya que es esta función que yo tengo acá entonces mu de phi depende de phi sigma de phi depende de phi pero epsilon no y tengo que mostrar en epsilon entonces la expresión que tenía antes ahora ahora el gradiente de phi si puede entrar al valor esperado y si puedo estimarla por montecarlo nuevamente pero esta vez en vez de muestrear de q muestreo de la normal estándar que es esto que está acá entonces esto esto que es el truco de reparametrización es como la clave para poder entrenar bien un bai en general otros modelos también que de redes neuronales bayesianas también ocupan esto bueno y la última salsa secreta que tal vez no es tan o sea es importante pero no es solo de bai es el hecho de que la divergencia de kl ya que es este término que no hemos pescado en todo este rato entre dos normales porque q de phi es normal y p de z también tiene forma cerrada o sea esta divergencia tiene esta fórmula ya entonces no tenemos que estimarla no tenemos que usar monte carlos en cualquier parte donde 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 tengamos que usar monte carlos las estimaciones van a ser incesgadas pero la varianza puede ser alta ahora la varianza de esto es mucho menor que la de reinforce pero por supuesto esto es mucho mejor aún usar esta fórmula cerrada y por supuesto esto podemos imaginar que si la hacemos derivadas con respecto bueno aquí en realidad este mu depende de phi este sigma depende de phi este sigma también entonces si la hacemos derivadas con respecto a phi vamos a tener que derivar estos términos que están acá pero esto es súper fácil es súper directo y lo interesante es que nosotros podemos advertirle de estas cosas por ejemplo cuando se cumple que voy a tener yo tengo un posterior aproximado normal un prior normal entonces yo estoy cumpliendo una cierta condición que me permite usar esta fórmula cerrada en vez de estimarla por monte carlos yo se lo puedo decir y eso es lo que estoy anunciando acá que es que nosotros usamos el trace elbu la clase pasada pero hay un trace mean field elbu que asume en este caso que la variable latente puede reparametrizarse que es independiente y en ese caso se puede usar esta versión como analítica del elbu bueno y aquí en el tutorial de Bayro el número 3 hay hartos más detalles igual vamos a revisar un poco más abajo y aquí este link no me acuerdo para qué lo puse es simplemente un enlace a wikipedia que tiene la divergencia de KL entre dos normales o sea dos normales con covarianza completa si se fijan aquí esto es como más reducido porque es una normal con covarianza diagonal y otra con covarianza o sea y otra que es normal estándar entonces me queda esto que está aquí ya entonces trucos dijimos primero solamente para recapitular amortización para que la cantidad de parámetros no escale con la cantidad de datos sino que ahora escala con la complejidad de las redes que nosotros ocupemos y el truco de reparametrización que reduce considerablemente la varianza y hace que nuestras estimaciones de Monte Carlo finalmente sean menos ruidosas y un estimador menos ruidoso nos lleva a converger más rápido así que esas serían como las ventajas y finalmente también este detalle de que la divergencia de KL para este modelo se puede calcular con forma cerrada y ahora en lo que nos queda vamos a ver cómo se escribe un BAE en Pyro que bueno primero vamos a partir escribiendo el encoder y el decoder esto no es muy distinto a lo que vimos en MAT entonces tenemos un decoder que es prácticamente idéntico a lo que yo tenía antes y un encoder que en este caso tiene dos cabezas porque una cabeza me va a dar mu y la otra vez me va a dar sigma yo para estos datos que son MNIST que están entre 0 y 1 estoy usando una verosimilitud estoy asumiendo entre comillas una verosimilitud Bernoulli que tiene un solo parámetro por eso es que el decoder no tiene dos cabezas sino que dos pero el encoder es gaussiano entonces por eso tiene mu y la desviación estándar y se fijan tengo que aquí el único detalle tal vez notorio o importante es que yo tengo que tengo que forzar tengo que asegurar que esta desviación estándar es un valor no negativo entonces hay muchas formas de hacer eso en la práctica yo aquí simplemente estoy aplicándole exponencial entonces esto siempre va a ser no negativo pero otra manera sería que en vez de yo parametrizar la desviación estándar por ejemplo parametrice el logaritmo de la desviación estándar y eso puede ser negativo o positivo y no tiene tampoco por qué ser la exponencial puede ser hay otras transformaciones que llevan un número real al plano de los no negativo entonces esos son el encoder y el decoder que esto no tiene nada de Pyro esto es solo PyTorch y aquí estoy escribiendo el autoencoder variacional que también es un módulo de PyTorch donde yo estoy escribiendo esto es como una decisión más bien siguiendo como las buenas prácticas de Pyro no es como mandatoria pero estoy escribiendo el modelo y la guía dentro de esta clase autoencoder variacional entonces al igual que el autoencoder anterior defino ya definí lo que era este autoencoder dual y el decoder de una sola cabeza hago instancias de ellos aquí en el constructor me guardo también la dimensionalidad latente para usarla después más adelante y escribo la función en vez de escribir forward como lo habíamos hecho antes ahora escribo model y guide que son las cosas que me van a servir a mí para entrenar con Pyro entonces el modelo es el modelo que el modelo como recuerdan es la parte generativa tiene que ir de Z a X y la guía es como en ese sentido al revés en este caso va a ir de X a Z ambos el modelo y la guía recordemos algunos de los detalles de implementación de Pyro tienen que tener los mismos argumentos en este caso el el X ya los datos ya y en este caso yo no estoy escribiendo ningún anteriormente vimos usamos esta primitiva Pyro.param para definir parámetros pero en este caso yo estoy usando otra primitiva que es Pyro.module ya y estoy escribiendo este decoder como o sea dándole un nombre y inscribiéndolo como un módulo de Pyro y eso lo que hace es que todos los parámetros de el decoder quedan registrados de hecho aquí aquí dejé como una nota que el Pyro.module lo que hace es registrar todos los parámetros de este modelo escrito en PyTorch ya se acuerdan que antes los hiperparámetros que yo optimizaba tenía que escribirlos como registrarlos en el diccionario de parámetros con Pyro.param bueno si yo tengo si esos parámetros son de un modelo de un módulo perdón de algo que herede de Torch.module yo puedo usar Pyro.module y se registran todos esos parámetros automáticos así que eso es bastante conveniente y de hecho por supuesto está súper relacionado a que Pyro está diseñado para redes neuronales bayesianas entonces primero registro mi decoder todos sus parámetros y ahí ya los tengo guardados y después quiero hacer mi operación sobre el dataset o sobre el minibatch en este caso en realidad porque X no es el dataset completo es un minibatch de datos entonces yo primero voy a abrir un contexto Pyroplate recordemos que esto es asumir independencia condicional en el minibatch para que las operaciones se vectoricen entonces abro una notación de placas del tamaño de mi minibatch recordemos la primera dimensión de X en este caso es cuántos ejemplos hay en el minibatch después tengo que escribir la distribución de PDZ PDZ en el modelo generativo es una normal estándar entonces se fijan escribo un vector de ceros un vector de unos y después escribo Z como una variable aleatoria Pyro.sample que la llamé latent y que tiene distribución normal con esta media cero y esta de versión estándar 1 que acabo de definir o sea bastante sencillo esto es entonces PDZ y luego tengo que escribir PDX y para eso ocupo mi decoder el forward de mi decoder para convertir Z en P donde P en este caso es el parámetro de mi distribución de Bernoulli y después digo mi verosimilitud Pyro.sample que llamé observado ya que tiene una distribución de Bernoulli con parámetro P y que lo que observa son los datos y eso sería con respecto al modelo generativo ya entonces PDZ mi prior después PDX dado Z mi verosimilitud si esto fuera una verosimilitud normal entonces el forward debería retornarme un mu y una varianza y esto de aquí debería ser normal en vez de Bernoulli por supuesto y después la guía recordemos la guía tiene que tener los mismos argumentos que el modelo en este caso es X y tiene que tener las mismas variables aleatorias no observadas es decir latentes que el modelo entonces tiene que estar este Pyro.sample de latent este no porque este estaba observado entonces registro por primero mi encoder porque lo voy a necesitar y después abro nuevamente mi notación de placa ya para mi minibatch y lo que hago es pasarle ese minibatch al encoder y eso me va a devolver el mu y el sigma ya y la variable latente en este caso que es Q el Q de Phi de Z dado X es normal recuerden que esto es de parte de los supuestos del del VAE es normal y tiene este mu y esta de expresión estándar y tengo que por supuesto dado que esto es Z y esto de aquí también es Z yo tengo que llamarle igual latent ¿ya? entonces todo este modelo se encarga de la parte generativa y esta de la inferencia aproximada ¿alguna duda con este mono que estoy mostrando aquí antes de pasar? esto yo creo que es como la parte más clave de lo que es la implementación porque después lo que sigue es como lo que es más mecánico como aplicar gradiente descendente y esas cosas ya parece que no sigamos entonces ya entonces aquí definimos el autoencubre variacional con su modelo con su guía y ahora lo que tenemos que hacer es recuerden usar vimos este objeto SBI de inferencia variacional estocástica que es lo que usamos para entrenar entonces voy a poner número de línea línea 2 borrar el diccionario de parámetros que teníamos hasta ahora para entrenar desde cero la validación esta validación opcional es conveniente porque así te dan algunos warnings cuando los modelos están mal escritos entonces cuando ya tienen un modelo listo tal vez no es necesario pero cuando está desarrollando es recomendable después instancio el modelo que en este caso le puse cantidad de variables latentes dos para compararlo con los anteriores no estoy usando GPU porque este compu lamentablemente lo tiene y estoy usando pyro.infer.sbi donde tengo que especificar el modelo recordemos el modelo es un atributo del VAE ahora porque está escrito acá entonces el modelo la guía también es un atributo el optimizador adam y la función de costo que como en este caso yo sé que se cumplen las condiciones podemos usar trace min field elvo si no se cumplían tendría que usar el trace elvo normal y si tuviera otros casos especiales como por ejemplo variables discretas entonces ahí tengo que usar otro elvo eso lo podríamos ver en otro revisar más en detalle todos los elvos un poco más adelante y después simplemente ir sacando época a época los mini batches del data loader y aplicar sbi.step y esto no sé si yo lo paré no sé no nan chuta se me fue a la B mi entrenamiento me decía que tengo que correrlo de nuevo ah por aquí interesante puede que mi elección de exponencial no haya sido la mejor ya creo fue en la época 50 así que entrenemos estas 5 épocas para poder mirar los resultados y con eso cerramos porque lo último lo último que teníamos que tenía aquí para este cuadernillo era visualizar el resultado del entrenamiento es decir el espacio latente tal como lo habíamos visto antes y en este caso un diagrama que vimos también en mat que es algo que no se puede hacer con el autoencoder normal que es el como el diagrama de generación me refiero a ir de Z de Z a X generando datos y visualizando visualizando este espacio generado entonces esas son las dos cosas que voy a mostrar acá y que se va a demorar dos minutos y medio así que si alguien tiene alguna pregunta por mientras para rellenar se lo agradecería cuando tendremos alguna otra actividad como práctica al término de esta unidad esta unidad o sea esta es la clase 5 la próxima vamos a ver redes neuronales fallecianas y ahí va a haber una tarea la definición del modelo ¿te refieres a esto de acá? sí gracias esto es básicamente crear un vector de ceros del mismo tamaño de X que o sea es es de si esto es de N yo tengo tengo esta cantidad de variables latentes entonces creo una matriz de ceros de N por algo y que esté además en el dispositivo si el X está en GPU crear esto en GPU si está en CPU crearlo en CPU eso es lo que hace esta cosa la parte que me me confundo un poco es que como son variables no observadas se definen en la guía pero en la guía pasan a tener como formar parte del del encoder entonces ahí como que que me confundo un poquito si porque las variables o sea las variables no observadas están en la guía y en el modelo la diferencia tal vez es que la observada está solamente en el modelo ahora voy a abrir el contrastemos con el ejemplo que vimos la clase pasada que era este modelo de entonces este modelo de acá este era el modelo significa que tenía variables latentes W B B y S y en la guía están esas mismas variables latentes W B y S la diferencia es que no está esto en la guía porque la verosimilitud es algo que solamente está en en el modelo entonces en el modelo está que es en la parte generativa tú típicamente tienes los priors y en y en la guía tú tienes los posterior entonces el prior de W es normal 0 10 pero el posterior de W es normal con dos parámetros que yo voy a aprender ¿te fijas? y aquí tenemos un prior 01 o sea tal como antes es un prior como fijo estático no aprendible pero el posterior si lo vamos a aprender y y bueno da la casualidad de que el VAE tiene como supuesto de que el posterior es normal pero uno podría tener un prior normal y un posterior no necesariamente normal podría ser pero aquí estamos siguiendo como los supuestos de VAE y bueno y Z es la única variable aleatoria latente que tenemos aquí y es por ende la única que tenemos que repetir en la guía profe y en ese caso los los prior también podrían ser hiper prior los prior también podrían tener dependencias pero ahí puede que el supuesto de main field ya no se cumpla de hecho en la documentación justamente creo que hablaban de eso que habían ciertas restricciones que para el main field por supuesto la independencia de las variables latentes es una pero esa era necesaria pero no suficiente la otra era que no podía haber una variable latente que dependa de otra variable latente de más arriba o algo así con la jerarquía entonces se puede hacer pero hay que tener cuidado de usar el elbo correcto bueno la otra diferencia te fijas en la clase anterior nosotros hicimos esta regresión lineal y la guía recibe X e I pero no los usa no los usa en nada como que define o sea tiene la guía tiene que tener los mismos argumentos que el modelo como por construcción en Pyro pero en este caso esta es una guía que que el valor de los posterior no depende de X no o sea no es función de X en cambio aquí sí aquí el X sí se ocupa o sea se ocupa aquí en la verosimilitud y se ocupa acá en el encoder entonces esa tal vez es otra otra diferencia ahí bueno esto ya terminó son apenas cinco épocas pero bueno ¿qué más da? entonces resaltar algunas de las diferencias por supuesto la diferencia principal es que ahora ya no tenemos puntitos sino que tenemos cruces porque cada dato que se mapea en el espacio latente ahora tiene un mu y un sigma y como son dos dimensiones entonces tenemos mu bidimensional y sigma bidimensional se puede ver ahí algunos por ejemplo que tienen harta incerteza en la en la horizontal no tanto en la vertical y viceversa tenemos también ¿se acuerdan el mono que estaba arriba? que era este que tiene una forma estrambótica por decir algo no tiene forma de nada pero este curiosamente parece una pelotita en realidad eso no es curioso si consideramos que el prior que estamos usando el prior es una normal con coerianza identidad o sea que es esférico y como su nombre lo dice debería ser bueno en dos dimensiones es un círculo pero en tres dimensiones sería una esfera y por eso es que esta cosa tiene forma de pelota ahora que el prior sea una pelota nos indica que el posterior no puede hacer como cosas particulares en distintas partes de la pelota porque si fijan los datos si están ubicados no están cada dato cada dígito no es una pelota una encima de la otra eso sería como una solución super mala sería como la de PCA en cambio aquí cada dato se está como ubicando en una parte particular de la de la pelota eso es una cosa y el otro era esto que era el el como mapa yo lo llamo mapa de generación que es caminar por el espacio latente e ir generando datos y esta cosa puede como interpolar suavemente por como los diseñamos entonces aquí podemos ver que por un lado están los unos por el otro lado están los seis por arriba están los ceros por aquí están los nueves y entre medio están los tres los ocho y unas cosas jeroglíficas que que claramente no están muy bien representadas con cinco épocas y dos variables latentes no podemos pedir mucho y la línea blanca que está aquí es como el posterior encima o sea esta esta pelota ya lo que está aquí afuera son cosas que los datos no no o sea los datos están solamente dentro de la franja blanca eso o sea principalmente lo que quería que vieramos hoy era justamente cómo escribir un BAE para ganar un poco más de experiencia en cómo escribir modelos y cómo escribir guías y por supuesto entender el BAE como una red lunar bayesiana no completamente bayesiana pero que ya tiene varias latentes distribuciones entonces lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo se extiende este concepto a una red que todos sus parámetros son distribuciones y no solamente el cuello de botella como está acá que por supuesto es harto más difícil de entrenar harto más complicado pero también también nos da ciertas ventajas porque podemos transmitir la incerteza de todo el modelo hacia la salida que es justamente lo que queremos y ahí lo vamos a ver bueno tengo que preparar esta clase pero tengo ejemplos de regresión y de clasificación respecto a me acuerdo que me habían preguntado antes porque yo siempre había mostrado ejemplos de regresión al principio pero cómo se lleva eso a la clasificación entonces ahí para resolver esa duda también y bueno después de eso vendría lo que dice Rodrigo como el momento de evaluar esta unidad y esta unidad a diferencia de la anterior no es tan teórica no es tan fundamental o sea bueno sigue teniendo harta de teoría pero ahora ya vimos ya vimos cómo usar Pairo entonces la forma de evaluar va a ser con una tarea de Pairo que también tengo que diseñar pero eso me gustaría trabajarlo y mostrárselo entonces la próxima semana que suden la GPU individual ahí tengo que definirlo porque depende de la dificultad yo creo que para esta preferiría que sea una tarea no como no tan compleja pero individual y después tal vez para la unidad 3 hacer una tarea un poquito más complicada que sea en grupo pero bueno a medida que la diseñe ahí voy a darme cuenta qué tan factible es lo que estoy diciendo ya y y ¡Gracias!